Identifundance como un proyecto participativo de comunicación social y en el que inicialmente lo que tratábamos era de representar las nuevas identidades que se están construyendo en los barrios multiculturales de Europa. Tratábamos de fomentar la interculturalidad, poniendo en relación a personas, habitantes de diferentes barrios, sin ninguna relación inicial con el objetivo de que se relacionaran entre ellos y realizar un trabajo representando sus identidades. El objetivo era relacionarles para conseguir contar historias entre todos ellos, historias de alguna manera cruzadas desde diferentes puntos de vista y realizar una actividad integradora. Este es un proyecto que básicamente en principio estaba orientado a trabajar en diferentes barrios de Europa con características similares e inicialmente realizamos un proyecto piloto, esto lo hicimos el año pasado, en el barrio de Muraría, en Lisboa y en San Francisco, en Bilbao, de forma simultánea y con el objetivo también de ver cuáles eran las características de cada uno de los barrios, ponerlos en relación y ver qué experiencias tenían entre ellos para poder contrastarlas y aprovechar experiencias positivas que pudieran tener en cada uno de los barrios para que las compartieran, de alguna manera. En el proyecto piloto realizamos un documental en Muraría y otro en San Francisco y todos estos cuadritos pequeños que salen ahí son entrevistas que también hicimos y extrajimos del material grabado por los participantes en el taller. El desarrollo del proyecto, que esto es un poco el ejemplo de cómo desarrollamos el trabajo, insisto, son ejemplos que sirven para ilustrar lo que vamos a hacer aquí, se haría lo mismo. Ahora mismo nos encontramos, tenemos tres fases de trabajo, estamos en la primera fase, que es esta, en la que por un lado trabajamos con ECAIN en la recopilación de información, en la identificación de agentes que puedan participar, definir la temática, fechas y un montón de cosas, hacer una presentación pública a todos los agentes que puedan estar interesados, tratar de recabar su colaboración para que participen en el proyecto. Una vez definido todo esto, con los participantes inscritos lo que se organizan son diferentes grupos de trabajo, talleres, talleres de capacitación que les llamamos, en el que se les forma tanto en la técnica teórica como práctica del documental, utilizar el teléfono, quien lo sepa, habrá gente que sepa más, habrá gente que sepa menos, se crean grupos de trabajo y la semana siguiente salen a grabar con una especie de guión que también se ha definido en esos talleres de capacitación. Al final, con todo el material grabado que se graba la semana siguiente, el fin de semana siguiente durante dos jornadas, lo que hacemos es recopilar todo el material y lo que hacemos es construir un documental utilizando como pauta de trabajo lo que se ha definido en los talleres iniciales de capacitación. Esa especie de guión que hemos construido entre todos se representaría en el documental final y es algo que haríamos nosotros en la edición final de lo que sería el documental. Aquí os voy a poner un ejemplo de lo que hicimos en San Francisco, el resumo del video.